La Epifanía del Señor Pues bien, la Palabra de Dios hoy nos viene por medio del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12 Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes Por entonces unos sabios de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo Al oír esto el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le respondieron ¿En Belén de Judea? Pues lo dejó escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá Ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá Porque de ti saldrá un jefe Que será el pastor de mi pueblo, Israel Entonces Herodes, llamando a parte a los sabios Investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella Y los envió a Belén con este encargo Vayan e infórmense bien sobre ese niño Y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino Y la estrella que habían visto en Oriente Los guió hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con su madre María Y lo adoraron postrados en tierra Abrieron sus cofres Y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra Y advertidos en sueños Que no regresaran donde estaba Herodes Regresaron a su país Por otro camino Hoy es la Pascua de los Reyes Magos Como se dice en muchos lugares Incluso los cristianos ortodoxos El día de hoy celebran recién la Navidad Y qué interesante ver Toda la significación de esta escena evangélica Son unos sabios que han venido de muy lejos Que han buscado Han buscado la realización de todas sus esperanzas Han investigado Seguramente también muy a su modo Han orado Ciertamente no son del pueblo de Israel No son judíos Y entonces Han buscado la verdad Más que simplemente sabios Estos tres son buscadores de Dios Son la imagen de personas que buscan honestamente la verdad Y entonces Han salido de su país Han hecho un viaje larguísimo Se han expuesto a muchos peligros Se han arriesgado Y movidos por lo que han descubierto Y movidos también por su corazón honesto Van encontrando la verdad La estrella es la que les guía Y llegan finalmente al niño Que es la verdad Porque Jesucristo es la verdad Y ante el niño que es la verdad Jesucristo Le ofrecen regalos muy simbólicos Oro, incienso y mirra El oro Significa la demostración O mejor Significa el hecho de que Estas personas Están reconociendo en este niño A un soberano Un rey Por eso le ofrecen oro Que se ofrece a un rey También le ofrecen mirra La mirra Es un elemento Que servía Para embalsamar Los cuerpos de los difuntos Por tanto Están diciendo que Este niño Tiene una condición mortal Como todos Pero también le ofrecen incienso Al único Al que se ofrece incienso Es a Dios Por tanto Están diciendo que Este niño Que es mortal Que es rey Es también Dios verdadero Esos son los tres regalos simbólicos Que estos sabios de oriente Le hacen al niño y a sus padres Oro Incienso Mirra Queda de algún modo También así Manifestada O manifestado El misterio Del niño Jesús Es rey Es Dios Y es mortal El misterio de Jesucristo Jesucristo es rey Jesucristo Es Dios Y Jesucristo es mortal Y este mismo Jesucristo Se manifiesta A estas personas Que han venido de muy lejos La tradición Los caracteriza como Tres personajes Y cada uno de una raza distinta Son las razas que en ese tiempo se conocían ¿No? En el mundo Una persona blanca Una persona De color oscuro Y otra persona De rasgos Más o menos orientales Pues bien Eran las razas conocidas en ese momento Pues Pudieron ser más Estos sabios No sabemos Pero El hecho es simbólico De una significación muy profunda ¿No? Son Estos Que vienen De todas las razas De muy lejos Para reconocer El misterio De Jesucristo Y eso es lo que hoy celebramos Jesucristo Manifestado A todas las naciones A todas las razas A todos los pueblos Y Jesucristo Que es reconocido En su misterio Total Verdadero Rey Verdadero Dios Y verdadero hombre Pues que tú y yo También hoy Nos acerquemos Al misterio de Jesús Para reconocerle Como nuestro Señor Nuestro Rey Dios verdadero Y hombre verdadero Mesías Mi Salvador Que hoy también Le adoremos Que abramos nuestro corazón A él Porque él es el camino La verdad Y la vida Soy Fra Israel Del niño Jesús De la comunidad monástica Siervos de la Reina De la Paz Que el Señor Todopoderoso Te bendiga Y te guarde En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz Pascua De los Reyes Magos La Paz De los Un A Gracias por ver el video.